Pregunta. Adelante, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a la organización por invitarnos. En mi caso, yo pertenezco a la empresa Distromel y mi ponencia va a ir orientada a la tecnología aplicada a la gestión de residuos. En este caso, la mesa va sobre la máxima en la recogida y bueno, pues vamos a especificar distintas tecnologías que disponemos ahora mismo y que estamos implantando que nos pueden ayudar a obtener esta máxima. Como Albert Einstein dijo en su día, no todo lo que cuenta puede ser cuantificado y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta. Con lo cual, vamos a aplicar distintas dificultades que nos podemos encontrar cuando ponemos en marcha una contrata o cuando llevamos una gestión de los residuos. Dificultades que podemos encontrarnos, pues bueno, conocemos el número y ubicación de los contenedores. Podemos calcular cuál es nuestro coste sobre esas tareas de gestión y de mantenimiento. Disponemos de una planificación de los servicios o disponemos también de la posición del parque de vehículos. Entonces, a partir de ahí existen distintas tecnologías, como la que es GPS y RFID, que es identificación a través de radiofrecuencia, que nos van a permitir ubicar distintos elementos o distintos vehículos dentro de la calle y con esa tecnología RFID vamos a poder identificar los contenedores a través de radiofrecuencia. Con lo cual, podremos llevar una trazabilidad perfecta teniendo en qué momento se ha realizado mantenimiento, en qué momento se ha recogido, en qué momento se ha lavado. Aquí, por ejemplo, vemos el software de gestión que nos permite, pues bueno, de una manera ágil ver dónde está nuestro parque de contenedores y ver, por ejemplo, cuántas veces se ha recogido durante el último año. ¿Vale? Continuamos con las dificultades. ¿Conocemos los residuos que requieren mayores frecuencias en la recogida y cuál es nuestra cadencia de recogida óptima para llegar y ver ese contenedor lleno y recogerlo? ¿En qué lugares de mi municipio se recicla más? Pues estábamos hablando de pagos por generación, estábamos hablando de que ese dato es muy relevante para fomentar la parte de reciclaje. Entonces, conocemos dónde se recicla más. Estoy preparado para el pago por generación. Compañeros míos han hablado del pago por generación y, bueno, pues lo puedo implantar. Yo tengo esos sistemas que me lo permitan. Entonces, a partir de ahí, sistemas de pesaje nos permiten identificar y además pesar los distintos pesos de cada contenedor, bien unitariamente por contenedor o bien por distrito. Y con esos datos podemos obtener indicadores. Esos indicadores nos van a permitir emitir informes y obtener informes estadísticos sobre los residuos recogidos. Aquí vemos la electrónica que normalmente embarcamos en los vehículos que nos permite, a través de opciones, el guiado de los contenedores a través de los contenedores en función de si tienen volumétrico o no tienen volumétrico, pues en función de su llenado. Y ya por último, de las dificultades que podamos encontrar, pues es que en nuestro parque de contenedores tenemos presencia de contenedores muy alejados y con frecuencias de llenado irregulares, como puede ser la fracción vidrio, que tiene una cadencia de llenado bastante irregular. Entonces, a partir de ahí, tampoco la cadencia de tecnología en la gestión, por ejemplo, de mantenimiento o de envío de mensajes, pues nos dificulta la resolución de las incidencias. Tenemos que andar llamando con el móvil, hablando con el móvil para dar las órdenes, con la posibilidad de que no haya buen entendimiento, etcétera, etcétera. Pues a partir de tecnologías móviles que podemos usar en aplicaciones o la tecnología ultrasonidos, que nos mide desde donde está el sensor, donde está el dispositivo, hasta donde está el residuo, qué distancia hay para saber el porcentaje de llenado del contenedor, pues podemos obtener la solución a estas dificultades que os he expuesto. Y aquí tenemos una instalación de sistemas volumétricos en la ciudad de Barcelona. Y aquí, en 2014, nosotros dimos un salto cualitativo porque también implantamos la tecnología bidireccional. Hasta ahora, los dispositivos electrónicos que estaban embarcados en los vehículos o en los contenedores enviaban la información en una sola dirección. Nos enviaban información sobre dónde están, sobre qué contenedor han recogido, pero ahora ya podemos, a través de la tecnología bidireccional, enviar información. Yo tengo una información en el software sobre los operarios que van a realizar ese servicio, sobre el servicio que ya está planificado, sobre los residuos que voy a recoger y envío esa información a la electrónica que hemos visto con anterioridad. Esta tecnología nos va a permitir interactuar entre todos los dispositivos del sistema a través de las electrónicas de cabina, de los sensores, de las aplicaciones. Nos va a dar mucha agilidad en la comunicación. No necesito que esté la otra persona al teléfono, sino que voy a poder enviar un mensaje a todos mis camiones, por ejemplo, de carga lateral, indicando que no pueden pasar por cierta calle. Y luego también nos va a permitir un control y una gestión en remoto del hardware que está embarcado en el vehículo, sin necesidad de que el servicio técnico vaya a resolver la incidencia que pueda existir por mal funcionamiento. ¿Qué aspectos importantes creo que son fundamentales para decidirnos por un sistema? Ustedes que están presentes aquí, pues habrá muchas dificultades que ya tienen absolutamente resueltas. Entonces, tenemos que nuestro sistema de gestión, nuestro sistema que nos apoya en la gestión de los residuos, tiene que ser escalable. Podemos empezar desde la localización GPS en mis vehículos, hasta la inclusión de aplicaciones móviles, pesaje, identificación, y con eso ir poco a poco creciendo, para ir tratando poco a poco y previamente todos esos datos. Nuestro sistema se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Seguro que disponemos de un ERP o de algún sistema de comunicación, y el sistema que nosotros vayamos a adquirir, que nosotros vayamos a implantar, debe permitir la integración. Nos tenemos que poder integrar con terceros. Si no hay ningún tipo de integración, vamos a tener 20 sistemas o 20 programas para manejar la información. Entonces, todos estos sistemas y todos los programas se tienen que integrar. Tenemos que ir a una única plataforma de gestión, que sea con la que ustedes se encuentren más cómodos. El software y las aplicaciones móviles tienen que estar en continua evolución. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado en nuestros anteriores ponentes necesidades que hace 30 años no existían. Entonces, tenemos que, poco a poco, que esos sistemas sean actualizables a través de remoto, se actualicen a través de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Tienen que poder ser actualizables y tienen que estar en continua evolución. Y, por último, y no menos importante, debemos disponer de soporte técnico propio porque, recordemos, estos sistemas van implantados en vehículos que cada día salen a realizar una tarea muy importante como la recogida de residuos. Entonces, pueden sufrir golpes, pueden sufrir incidentes y debemos disponer de servicio técnico propio para su resolución. Estos son los aspectos más importantes y os dejo con una célebre frase que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Con lo cual, la tecnología es muy importante, pero también es muy importante progresar y ponerla al alcance para que la gente lo use. Muchísimas gracias.